Música En mi juventud trabajé en Chile en una revista femenina Bien servida En Chile trabajé en una revista femenina Que competía con otra revista que imprimían en Miami Y que acaparaba a todas las lectoras con su cuento de Corinne Tellado Con mucha arrogancia me propuse imitar los cuentos Fracasé en el intento por supuesto Corinne Tellado ha sido imitada hasta las náuseas Aunque jamás superada Pero yo ni siquiera pude escribir una mala caricatura del amor romántico Mis cuentos, escritos sin ningún convencimiento, eran unos plomazos Mis vírgenes de senos mórbidos eran tan ridículas como los millonarios desencantados Con quienes retosaban en las arenas perladas de algunas islas polinésitas Yo no sirvo para el romance Tampoco sirvo para thrillers sobre guerra, poder y codicia O para enredos psicológicos de esposas aburridas y maridos trabajólicos Ni para psicópatas que descuartizan mujeres O vaqueros rudos que les susurran a los caballos Sin embargo me divertí tanto escribiendo el cuaderno de Maya Que tiene una estructura como de novela policial Que tal vez vuelva a excursionar en ese terreno Y ya que no he mencionado Permítame decir un par de palabras sobre el cuaderno de Maya Mi última novela Es la historia de una adolescente americana Criada y mimada por sus abuelos Que a los 16 años, cuando se muere su abuelo Se descarrila De ser una muchacha sana, atlética, buena estudiante Pasa a ser un energúmeno rebelde Se escapa de la casa Termina drogada, alcohólica En una banda de narcotraficantes en Las Vegas Sin saber cómo se mete en un crimen grave Y cuando estaba a punto de perecer Su abuela chilena la rescata Y para esconderla de sus perseguidores La manda escondida a una isla remota En el architélago de Chiloé, al sur de Chile Y en ese islote Maya comienza a escribir su cuaderno Contando su viaje al infierno de la adicción y del crimen Y su nueva vida en esa atrasada comunidad rural ¿De dónde salió esta Maya? Se me apareció, entera, desafiante Con sus piernas de futbolista Su argolla en la nariz Y su pelo teñido de cuatro colores primarios Ella es la síntesis De los seis adolescentes de mi tribu Maya tiene un poco de cada uno de sus nietos Y ellos fueron la motivación Para escribir ese libro Creo que la motivación fue la preocupación Y la inmensa compasión Que me producen estos niños míos Expuestos a todas las tentaciones Drogas, alcohol, pornografía, violencia, criminalidad Se salvan por milagro Porque tienen suerte, no lo sé Porque no hay forma de protegerlos Para mí, cada libro comienza Con una semilla en la barriga Yo no escojo la semilla Y no tengo idea de cómo fue a parar allí Puede tener su origen en un recuerdo Una emoción, una imagen Algo que me hizo cambiar Un dolor que perdura No puedo escribir sobre un tema Que no siento adentro como una llamarada Y una vez que empiezo Las páginas se escriben casi solas Al vuelo Con muy poco control de mi parte Tengo que permitir que los personajes Hagan lo suyo Que salgan de las sombras Y me cuenten sus vidas Como hizo Maya Nunca sé en qué dirección Se va a disparar la novela Ni cómo terminará Pero sé que cada libro Me va a consumir durante meses Y por eso el momento de comenzarlo Es aterrador Lo he solucionado avanciendo el pánico A la bruta Me impongo una fecha Para comenzar a escribir El 8 de enero de cada año Y llueve o truene A las 8 de la mañana Estoy frente a la computadora Sin esperar Que entre por la ventaja La musa caprichosa de la inspiración ¿Se imaginan lo que es el 7 de enero en mi casa? Según Willy El aire se carga de tanta radioactividad Que a la perra se le cae el pelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!